La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Las 9 y 2 minutos de la noche queridos jugadores, llegó el sábado un día que muchos esperan. Hoy es 10 de noviembre de 2018, pero en esta noche les quiero hablar de nuestro Cubiloto, les cuesta 150 lempiras. Es un juego muy relajante, aparte de eso ustedes están apoyando a la Teletón, que atiende a niños discapacitados y adultos. En esta noche también me acompaña Kimberly. Hola jugadores, me encuentro en compañía de las firmas externas, notarial y de auditoría, quienes siempre nos acompañan en cada uno de nuestros sorteos para dar veracidad de los mismos. ¿Y qué les parece si van preparando su boleto? Porque arrancamos este sorteo con Daniela y Pega 3. Hola Honduras, bienvenidos sean todos, qué alegría poder saludarles. Y llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Amigos, yo quiero saber cómo ustedes eligen sus tres números favoritos, será que con una fecha en especial. Pues vamos a conocer ese primer número seleccionado, muchísima suerte. Y este es el 68, el segundo número. ¿Preparados? Es el 65, el tercer número ganador. Es el 49. El resultado para Pega 3 en esta noche es 68, 65 y 49. ¡Felicidades! La diversión en esta noche continúa con nuestro juego de premiados, donde multiplicaremos hasta 4 mil veces su dinero. Les deseo muchísima suerte, conozcamos el primer número ganador, su primer dígito. 4, segundo dígito. 5, el primer número premiado es el 45. Conozcamos el segundo número ganador, su primer dígito. 7, segundo dígito. 8, segundo número premiado, 78. Los dos números premiados para esta noche son el 45 y 78. ¡Felicidades! Soñadores, y ahora haremos de sus sueños una realidad con la diaria, así que preparen bien su boletito. Les quiero mostrar antes que en ambas máquinas de la diaria los números se ordenan del 0 al 9. Así que muchísima suerte a todos ustedes que nos están viendo a través de pantalla, porque vamos a conocer ese primer dígito seleccionado. Y este es el 4, el segundo dígito. Es el 6. El número ganador para la diaria es el 46 con su símbolo de sueños familia. En el cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por la axila derecha, carta astrológica Pisces. Los números que le relacionan al 46 son el 81 y el 59. De todos los que invirtieron con más uno, vamos a conocer ese número que le hará ganar más dinero. Atentos. Y este es el 9, el número ganador para la diaria. Es el 46 familia y para más uno, 46 más 9. Felicidades. Dos millones de lempiras podrían ganar en esta noche con nuestro super premio. Pero si adicionaron 10 lempiras a su jugada doble, podrían ganar 4 millones de lempiras. Vamos a conocer esos 6 números millonarios para esta linda noche. Muchísima suerte a todos, porque el primer número seleccionado es... Atentos. Muchísima suerte a todos. Es el 10. Conoceremos el segundo número ganador. Pendientes. Es el 21. El tercer número seleccionado. Atentos. Es el 03. Cuarto número ganador. Se acierta 4 números. Ganará 200 lempiras. Muchísima suerte a todos. Es el 02. Vamos a conocer el quinto número seleccionado. Muchísima suerte. Es el 27. Conoceremos el último número ganador. Es el 09. Con gusto. Repito. Los 6 números millonarios para esta linda noche. Es el 10, 21, 03, 02, 27 y 09. Muchas felicidades, queridos jugadores. Se acertaron los 6 números en esta noche. Ganaron 4 millones de lempiras con la jugada doble. Bueno, queridos jugadores, nos despedimos en esta noche con más información para todos ustedes. Amigos, si ustedes desean conocer los resultados de esta noche, solo deben de llamar a la línea telefónica 22 16 0600 y elegir la opción 1. Ojalá hayan sido muchos los felices ganadores y los esperamos el día de mañana en cada uno de nuestros sorteos. Hasta luego. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.